Hola estudiantes de Uniminuto Virtual a Distancia, mi nombre es Jolie Mortis, yo soy psicóloga, soy terapeuta de familia, tengo una maestría en psicología y en este momento soy la directora del programa de psicología virtual a distancia. Estudiar psicología es acercarnos a comprender la profundidad del hombre y Uniminuto en toda su filosofía es justamente a lo que le ha aportado. Desde el padre Rafael García Herrero cuando pensaba en la posibilidad de brindar a otros y del reconocimiento del hombre como el hermano, creo que ya aportaba grandes emociones y grandes cosas para la sociedad. En este caso Uniminuto en su programa de psicología virtual a distancia busca también un poco eso. Y no es ser un psicólogo más, sino que aquí queremos dar un sello diferencial y que seamos psicólogos, que tengamos calidad no solamente académica, sino que podamos desarrollarnos como agentes sociales de cambio. Y eso no todas las universidades lo pueden dar, nosotros sí, porque contamos con la experiencia, con el camino recorrido. Nosotros vamos a ver en el programa de psicología todos los componentes básicos de cualquier otro programa, pero además de ello vamos a tener un énfasis desde justamente los contenidos sociales y la lectura social que hacemos del conocimiento humano. Hay cinco campos de acción en los cuales nosotros nos desarrollamos y nuestras prácticas profesionales están orientadas a estos campos de acción. La psicología clínica, la psicología social, la psicología jurídica, la psicología educativa. Cada una de estas áreas de la psicología nos van acercando a distintos procesos de comprensión del ser humano. Bienvenidos y bienvenidas, qué bueno que estén acá. Estoy completamente segura que este lugar y este paso por esta institución les va a transformar la vida. No solo van a aprender de psicología, creo que realmente van a aprender para la vida. Esta carrera va a pasar por ustedes y a través de ustedes por muchos. Entonces bienvenidos, esta aventura va a ser maravillosa y por eso estamos nosotros muy felices de que ustedes nos acompañen hoy. Gracias. ¡Gracias!